Nadie va a venir con una varita mágica y lo va a resolver. Es un tema nuestro y tenemos todos que hacerlo de manera conjunta, si no, no lo vamos a lograr. Yo los invito a que ustedes sigan esforzándose, sigan le echando ganas, señor director, junto con toda la planilla de profesores de esta institución, que es la máxima casa de estudios de la región, de la región y está en nuestro municipio, en Apatzingán, sigamos poniéndola en alto, sigamos cada vez esforzándonos por dar un mejor nivel educativo para nuestros jóvenes. Yo nada más les reitero, este es uno, les quiero comunicar que empezamos también la elaboración de un proyecto ejecutivo, la elaboración de un proyecto ejecutivo, con personal de aquí, con gente del tecnológico, están haciendo levantamiento topográfico del camino de Apatzingán a Chandio, para poderlo tener el proyecto ejecutivo a cuatro carriles y poderlo gestionar, que quede bien claro cuál es nuestra función. Proyecto en mano, una vez que lo tengamos, vamos a hacer lo posible, porque la instancia correspondiente realice su construcción, y si no nos da el tiempo, si no nos alcanza, van a tener un proyecto, las siguientes que vienen, para que sigan tocando puertas, porque es la única manera de que una obra se concrete. Primero el proyecto ejecutivo, y posteriormente inicia su construcción. Ya tenemos un ejemplo, el camino de Apatzingán, el alcalde, hicimos lo mismo, y pronto, pronto inicia su construcción en los próximos días. Entonces, yo le reitero mi agradecimiento por su confianza, y los invito, los exhorto.